Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, saldremos a la calle a exigir un sistema público y comunitario de cuidados y hacerle frente a este sistema que nos sigue empobreciendo y precarizando a las mujeres. Es por ello que desde Euskal Herria Bildu nos unimos al llamamiento del movimiento feminista y tomaremos las calles a la tarde. Pero aparte de esto, aparte de lo que decimos, creemos que es muy importante también el ver cómo intentamos hacerle frente a esto y es por ello que ponemos en el centro de nuestras políticas la gobernanza feminista, una forma diferente de relacionarnos, una forma diferente de hablar, de negociar, de debatir y de poner soluciones encima de la mesa. Entendemos que no podemos hacerle frente al sistema precarizador y empobrecedor que nos atañe solas, lo tenemos que hacer en conjunto y es por ello que ponemos en el centro la gobernanza feminista. En Euskal Herria Bildu creemos que es tan importante el qué como el cómo y es por ello que este 8 de marzo también ponemos en el centro la gobernanza feminista. ¡Gracias!